un clic que ya en youtube y ya el cosito le da yo no sé, pero si yo te reposteo ajá es verdad, tendría que lo otro que puedo hacer es como el que había hecho con más tiempo entonces cada vez que haga algo así pasártelo como por whatsapp el link para que tu le añadas, ajá, exacto si lo copias, exacto, tendría que hacer más trabajo es verdad, entiendo yo jugué con él una vez hace dos años en Camburio con él en Balneario Camburio pero fue un qualifying tocó rápido el equipo de hecho que cualificó y perdonó un mega de 30 años por lo visto no es lo que era entonces pues no fue bien obviamente perdimos ahí primera ronda y no tuvimos preis de por lo visto por lo visto por lo visto por lo visto que no estés suscrito al canal suscríbase vamos a calentar la hora partido aquí chévere gracias vamos allá chévere 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Es que sí, es que sí. Sí, sí, sí. Es porque no tiene que ser. Oh, oh, oh. Te vas, ¿eh? Te vas, ¿eh? ¡Te vas, ¿eh? Te vas, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pero yo soy un adulto y puedo beber lo que quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Where did Michelle put the drinks? Give me a simple die. We know what's the score? 3-2 for us. Come on. We know what's the score? ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Drancisando ! ¡Gracias! 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 ¡Extra, superleuk de que ustedes ha cambiado! ¡Extra, 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 Hextra, Hextra! ¡Hextra, Hextra, Hextra! ¡Extra, Hextra! ¡Extra, Hextra! ¡Hextra! ¡Vamos a ver la banda! O, ¡Extra, Hextra, Hextra! ¡Extra, Hextra! ¡Yusas! ¡Extra, Hextra! ¡Gumba! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Want advanced in Nederland, dat zijn wij ook, zeg maar, dus geen open, dus advanced kom je bij ons in de categorie. O, ik wil een hoopje uit. Tuurlijk. Dat kan je lekker doen. Zeker. Zeker. Wij gaan snel... Ja, nee, ik snap het. Veel plezier in de video. Sigmund, hij heeft gewoon gewonnen. We hebben de Basilianen bijna 10,7 van veranderen. Ja, nou, wel. Nou, ik vind het wel, 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 ik wil het wel, ik wil het wel. Dus daarom ben ik voor. Namelijk om te denken, ik bij hem te analyseren, dat het geen kosten hebt, bla, bla, en dat gewoon training kost. Ja. Die kosten in Puerto Rico gratis. Ja. Ja. Ik bedoel, er is altijd, zeg maar, een arbeidje. Ook even mijn spullen. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel. Ja. Ja, ik vind de graag uitdekent. Ja. 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 Ja, ja.